¿Y qué tal mi recomendación? Te dije que era buena, ¿no? Te veo porque hace más tiempo, todos los días a la masa. Estos postres están bélicos. ¿Ya ves qué te dije? Todo está buenazo. Mira, este de acá es mi favorito. Me puedo comer tres al hilo. Una vez te comí, hice seis. ¿No? Yo pensé que ibas porque te gustaba alguien ahí, pero yo veo que era la comida. Ay, ¿por qué no pregaste este? Mira, es muy rico ese. Cualquier cosa para que se calle. No quiero. A pasarle uno. Ahí ya, toma, toda la vetita. Ahí está. Bueno, y pronto van a estar también mis mermeladas, ¿no? ¿Necesitas un pase vehicular? Sí, alquilamos una van para tener todas las cosas. Me pasas la placa al WhatsApp para que te deje entrar mañana. ¿Cómo vamos por aquí? Acá, trabajando. Lu, yo quería saber cómo vamos a hacer. ¿Con qué? Nosotros, pues. Ya no hablamos en el barrio y nos vemos aquí. ¿Vamos a seguir sin hablar? No sé, vas acá. Yo soy la representante de la masa. Estoy haciendo mi trabajo y punto. Ok, yo entiendo. ¿Pero te saludo o no te saludo? Ay, sí. Igual que saludabas a los encargados del anterior catering. La encargada anterior era la mamá de Lili. Cada vez que me veía me decía, hola mi muñeco. Hola mi muñeco. Ya, ya. No me vas a reír. Sigo necesitando mi espacio, ¿ok? ¿Por lo menos puedo comer? Sí, puedes comer. Toma tu cachito. Y da cinco pasos para atrás. ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, perdón. Perdón. ¿Qué fue? ¿Ya se van? Sí, justo. Eh, mira Lu, no quiero romper la distancia y todo eso, pero podría jalarla. Yo también ya acabé. No, no te preocupes. Prefiero ir en la vano. Ay Lu, no exageres. Nos conviene uno con Sebastián para que redujas la huella de carbono que ha dejado por el nomazo saltado que te empujaste. Ya, mira, solo porque estás tú y porque me has hecho sentir culpable por la carne que comí. Ya, perfecto. Vamos entonces. Eso sí, está prohibido comer en mi carro. Nada. Ni galletas, ni pancito. No se come, ¿ok? Sebas, no te vayas. Hay cambio de planes. Ay, se me puso una chacra solo de verlas. Tenemos que grabar el programa de mañana hoy. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la noche de mañana libre? ¿Para qué? Porque las cabezas del canal nos quieren invitar a celebrar el éxito que estamos teniendo. ¡Esa! ¡Buena! Vamos a mi oficina a chequear la pauta. Ya, perfecto. ¿Les pido un taxi? No, te preocupes. No, pero te puedo pedir un taxi. ¡Chao, chicas! ¡Se cuida! No, Ito! Gracias por ver el video.